Muy buenas GameFlipperos y GameFlipperas, soy Pescaete y aquí estoy una vez más, de vuelta. No es jueves, pero Epic Games ayer nos regaló este pedazo de juego que voy a intentar probar, así que vamos al lío. Antes de nada, quiero pedir perdón por haber estado una semana y pico... ¡Eh! ¡Cancela, cancela, cancela! Quería pedir perdón porque he tenido algún que otro problemilla, y es que el PC murió frito hace tres años. Location unknown. Eh, vale. Pescaete, presen y button, yeah. Eh, un momento, ¿cómo que P1, P2? No puede ser. Escape. No sé qué está pasando, no sé, no he probado el juego. Prologue, The World's... Alright, no sé, creo que es de... Oye, colega. Ah, no me está pillando, no me está pillando bien, me cago en la puta. No me está pillando bien el mando. Lo siento, gente. Vamos a ver. Vale, vale. Estoy intentando aprender cómo van los botones. Todavía no tengo ni idea de cómo va esto, pero bueno. Ya me encargaré yo. A ver. ¿Y por qué no me pilla el mando? No me está pillando el mando. No me lo pilla, pero me lo pilla... Sí que me lo pillan los controles, joder. Siempre igual, ¿eh? Voy a tener que hacer caso a Facundo cuando me dijo que probara no sé qué historia de unos mandos. Que, por cierto, os mando un saludo. Y os pido perdón por haber estado desaparecido una semana. Ya sabéis. He tenido problemas. Uy. Vale, esto va por tiempo, así que no tengo ni puta idea de por qué estoy aquí. Vale. ¿Puedo saltar? Sí, puedo saltar. Battle 2. ¡Curada la crea, por parte! ¡Hostia, me ha pegado una leche del carajo, eh! ¡Oh! No sabía que se podía estar aquí. A ver. ¿Tú qué? Vale. Qué rabia lo del mando, ¿eh? Porque es que con el teclado os lo juro que si ya soy manco de por sí... ¡Uy! Si ya soy manco de por sí, imaginaos ahora. A ver, os explico lo del PC, que no os he explicado todavía. ¿Cómo que Final Battle? Pero si aún no he hecho nada. ¿Eh? ¡Hostia, qué leche me ha dado! ¡Oh! 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 Hostia, que leches me están dando, tío Pero... Ven aquí Pues nada Lo que os decía El PC se me murió Se me quedó frito Eh Se me quedó frito ¿Vale? Yo pensaba que había sido el procesador Así que me compré una placa madre Un procesador nuevo Y una tarjeta RAM O sea, un... Y un poco de RAM, ¿vale? Eran un par de tarjetitas Vale, hasta aquí todo bien Me lo compro Me llega por Amazon en el procesador Un par de días me tardo en llegar Y resulta que no funciona Digo, no arranca el PC No arranca, no arranca, no arranca Joder, ¿qué pasa? Lo llevo a una tienda Me estuvo el tío El tío de la tienda Cinco días Para decirme que el procesador No funcionaba Que estaba defectuoso Así que devuelves el procesador Lo vuelves a pedir Y te vuelve a llegar Entonces me arrancó Pero el Windows se me quedaba Mierdecillo, mierdecillo, mierdecillo Así que intenté formatear O sea, bueno Formate el disco duro Y le volví a meter Intentar meter el Windows No lo conseguía Me daba unos errores muy raros Unos errores rarísimos Total Que lo lleve a la tienda Y me dijeron Que la puente de alimentación También estaba frita O sea Y uno de los discos duros También O sea Una subida o bajada de tensión No sé que había sido eso Pero algo me había estado Jodiendo el PC Y me lo había frito Por completo Total Que algo que tenían que ser Unos 300 y poco euros Y un par de días Se convirtieron en más de 500 Y ya habéis visto una semana Lo bueno Que me pilló Me pilló de vacaciones Lo malo Que me pilló de vacaciones Gente Que me pilló de vacaciones Este problemón Pero bueno No pasa nada No pasa nada Ya tengo el PC Estoy haciendo pruebas Por cierto Perdonad si el sonido Veis que no está igual Lo que está Aún tengo que liberarlo del todo He hecho algunas pruebas de sonido Pero bueno Y nada Poco más Estigo de vacaciones Así que Voy a probar de subir algún Tanto vídeo Tampoco Oye Y este juego que nos han regalado Es un juegazo Pero Recuerda que hace un par de semanas O tres No era este juego Que nos iban a regalar Y nos lo cambiaron Por otro más chustero ¿Verdad que sí? Que nos Por el Among Us Que digo Hostia hijos de puta Esto no se hace Este juego sí Pero el Among Us Regalarlo No sé No sé este pedazo de intro No sé a vosotros Pero a mí me está gustando La verdad es que el juego Tiene una pintaza de la hostia Cuando consiga un mando Con el que jugar guay Va a ser la re hostia Porque yo ahora mismo Speed Brawl Es como el Brawlhalla Pero Una mezcla ¿no? Entre Brawlhalla y Street of Rage Obvio Que por cierto Tengo unas ganas De retomar El Street of Rage La Plague Tale El Horizon Chase Turbo Tengo todas Buah A ver Yo puedo ¿Por qué solo me pilla este botón? La hijo de puta Si yo quiero que me pille Todos los botones Bueno Da igual A ver Slow down Elba Running Head Vale Sí, sí, sí Igual debería haber mirado Si estaba en español el juego Puede ser Puede ser que no esté ¿Eh? What do you mean? Bla, 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 bla Venga Vamos a probar Megatips Poison no use attacks Vale, sí Hay ataques venenosos Pero es que A duras penas estoy aprendiendo yo Aquí a A moverme ¿Qué me estás contando De poisons y pollas en vinagre? Speed Brawl A ver ¿Funciona el mando? No, no funciona el mando Hijos de puta Vale Volvamos otra vez Aquí estamos Muy bien ¿Y ahora qué? Vale Vale, vale O sea que este juego Es para hacer Basic Attack Ese Sí Joder ¿Ahora me lo dices? Gracias Había que hacer dash Vale, vale Estoy en el puto tutorial Gente Y ya voy perdido Jeje En mi línea ¿Qué os pensabais? Que una semana y pico Me iba a quitar el manqueo ¿Eh? ¿Qué es esto? He cambiado de personaje ¿Qué es el dodge? ¿Y el ship? Pero esto Pero como coño Quiero que haga yo esto Hostia No deseo activar las teclas especiales Hijos de puta He hecho algo Si es que estoy haciendo Estoy como pollo sin cabeza Ya lo sé Ya lo sé A ver ¿Qué cojones he de hacer? 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 Ah Vale, vale, vale Ah Red Little Flare vale ah, ya puedo ya lo he hecho, perfecto eh la verdad es que el juego está guapo eh, a mi me gusta esto no está mal, no está mal battle 5 ¿qué tengo que hacer? tag outs ¿qué es el tag outs? la Q ah 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 pues vale pole swing oye tío, me cago en que no deseo activar las teclas especiales me cago en todo lo que se me da ¿cómo es el pole swing? ah, con la A vale, vale es un tipo de ataque joder, pero vale vale, sí, sí, sí lo que tú digas ¿qué tengo que hacer? wall kick attack pero a ver lo estoy haciendo lo estoy haciendo, gente no tengo ni puta idea de cómo va esto vale final battle gente, final battle ¿qué tengo que hacer? no tengo ni idea de lo que tengo que hacer igual solo tengo que vamos, vamos, vamos oh yeah oye, pues está guapo este juego a mí me gusta, la verdad es un beat em up de estos de toda la vida ¿no? bueno, 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 bueno gente mira, mirad lo que os digo yo lo voy a dejar aquí porque todavía tengo que hacer muchas pruebas con el con el PC tengo que hacer pruebas del sonido a ver si que si el filtro de ruido que si no sé qué que si no sé cuánto todavía estoy con eso, ¿vale? estoy instalándome todavía juegos es posible que entre hoy y mañana pruebe el Tardis creo que se llamaba Tarsis otro juego de los que regalaba Epic Games y ya sabéis este juego que es Diógenes Digital o un gran activo para vuestra jubilación gamer yo creo que lo segundo este juego está muy está muy bien estéticamente me gusta pero claro también es que me gustan este tipo de juegos así que no lo sé otra cosa es que sea malísimo ya sé que soy malísimo gente ya sabéis cómo os esperaréis en una semana en la que he estado de vacaciones no he tenido el PC y encima tengo el disgusto de haberme gastado un pastizal en tener un PC solo un poco mejor que el que tenía pero pero bueno algo es algo más todos los disgustos de haber comprado cosas defectuosas tenerlas que devolver ir a la tienda que te traten como un subnormal luego volver etc 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 algún día os contaré cómo 300 euros y un par de días se convirtieron en más de 500 y una semana y pico y y años de vida quitados a mi persona ¿vale? algún día si queréis os lo explico y si no pues nada que sepáis que vuelvo a estar de vuelta le intentaré seguir grabando asiduamente aunque es posible que no lo haga a diario sobre todo por el hecho de que como estoy de vacaciones pues oye si me pillan un día afuera no pasa nada no pasa nada también es verdad que intentaré los jueves hacer los épicos ya sabéis como era la costumbre y esa costumbre no me la quiero perder porque además es que es que me daba la vida gente me daba la vida y os echaba de menos yo a vosotros y espero que vosotros un poquito a mi al menos a alguno así que nada un abrazo a todas y a todas nos vemos en el próximo vídeo bye bye